Si tu boca es mi sol, ¿cómo saber si las horas se alargan? ¿Cómo saber si aparecerá de nuevo el universo y tu mirada? ¿Cómo saber hacia dónde irán tus piernas? ¿Cómo saber hacia dónde irá tu corazón? ¿Cómo saber si te quiero o te quiero? ¿Cómo saber si te quiero y si te volveré a encontrar? Yo sé que nada puede detener aquello que está escrito Yo sé que nada puede ser que nunca haya existido Tu falta, tu lunar, algo para fumar, bebé Y estar en el enredo, y estar en el enredo de los tiempos ¿Cómo saber si las horas se apañan? ¿Cómo saber si tu boca es mi sol? ¿Cómo saber si te quiero o te quiero? ¿Cómo saber si te quiero o te quiero o te volveré a encontrar? Tiempo da, me dijo el tiempo al tiempo Déjame un segundo andar Sé que en esta vuelta al mundo Nos encontraremos nada más Yo sé que nada puede detener aquello que está escrito Yo sé que nada puede ser que nunca haya existido Tu falta, tu lunar, algo para fumar, bebé Y estar en el enredo, y estar en el enredo de los tiempos Yo sé que nada puede detener aquello que está escrito Yo sé que nada puede ser que nunca haya existido Tu falta, tu lunar, algo para fumar, bebé Y estar en el enredo, y estar en el enredo de los tiempos ¿Cómo saber si las horas se apañan? ¿Cómo saber si tu boca es mi sol? ¿Cómo saber si te quiero o te quiero? ¿Cómo saber si te quiero y si te volveré a encontrar?